En la lista. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo miras tú de manera general primero lo que ha sucedido y si verdaderamente hemos tenido de alguna manera alguna mejoría dentro del ámbito ambiental? Bueno, este, el tema es muy amplio, ¿no? Si partimos pues de la palabra ambiente pues como tal pues podemos hablar o ver el ambiente como un todo. Entonces, eh, hasta cierto punto, o sea, tocando el tema de lo de la pandemia, la cuarentena, hemos visto pues ciertos resultados de que el planeta como tal pues ha respirado, ¿no? No nos olvidemos que los grados de contaminación que estamos viviendo actualmente son situaciones que las vivimos en los años de la industrialización y recién estamos viendo sus efectos ahora. Entonces esto todavía es algo muy difícil de cuantificar en este caso cuando hablamos de impactos ambientales. Ahora, cuando nos referimos a impactos ambientales, pues no solamente tenemos que ver el punto negativo o verlo como un impacto negativo porque también hay impactos positivos. Entonces el área que manejo o hemos venido manejando mi círculo prácticamente ve el ambiente de otra manera. O sea, estamos nosotros con otro tipo de situación en cuanto a ver el ambiente como un todo. No nos olvidemos o tratemos de tener claro que el enfoque de la ingeniería ambiental como tal tuvo sus inicios con la industrialización. Entonces los efectos derivados de la industrialización causó prácticamente problemas de contaminación y se vio el enfoque ambiental en este caso más de manera ecológica, más de manera de conservación. Y ahí es que nace la ingeniería ambiental. Entonces nosotros prácticamente manejamos la gestión ambiental. La gestión ambiental, pues el enfoque nuevo, el enfoque moderno, es un enfoque que busca, pues en este caso, lograr conseguir un balance. Entre lo económico, lo político, lo social, lo cultural, la parte humana y desde luego, pues la parte ambiental o la parte ecológica o la parte natural, la parte verde, que también viene a ser muy importante. O sea, dependemos prácticamente de esta parte. Entonces, se han visto ciertos resultados. Ha sido hasta cierto punto hubo algo de respiro para el planeta. Pero el asunto sigue, ¿no? El asunto sigue a buena hora, pues en esta situación mala que tuvimos, pues el planeta respiró como tal. Y eso, pues nos dio ciertos índices, pues habrá que hacerlo mediante investigación, ver realmente cuál fue el impacto positivo que tuvo este asunto de la pandemia. Claro, efectivamente hay, me imagino que tiene que haberse medido de alguna forma estos impactos positivos, los negativos que también se dieron, como bien pudimos ver. Las mascarillas, pues ahora eran parte de lo que en el ambiente ahora se miraba, pues no, las mascarillas por todos lados botadas. O sea, ¿qué es lo que pasa a nivel social, finalmente? Esa forma de tener las cosas y luego dejarlas botadas, ¿no? No hay, siempre se habla de que si no hay cultura, que si no hay educación, que si no hay qué. ¿Qué es lo que falta a la hora de, al menos si estamos viviendo una emergencia como la que estamos viviendo? ¿Estamos aprendiendo algo dentro de lo que es la afectación que siempre estamos haciendo en el ambiente? Porque imagínate tú, ahora una mascarilla tirada en el piso, en la playa, en todos los lugares. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo realmente? ¿Estamos aprendiendo algo o tú crees que ya vendríamos dentro del plano de educación, no? Claro. Bueno, estadísticamente, pues lo que se habla de un proceso de culturización, en este caso, pues de un país o de un sector, en general eso puede tardar hasta, un proceso hasta de 20 años, ¿no? La mejor, pues, estrategia en este caso, pues prácticamente es empezar, pues desde la escuela con los niños, ¿no? Ellos son, pues prácticamente los que podemos hasta cierto punto culturizar, ¿no? Y que ellos, pues en su futuro, pues vayan haciendo cumplir ciertas normas. Nosotros tenemos una excelente normativa ambiental aquí en el país, pero lastimosamente no se la cumple, ¿no? Y en esto, pues ya entramos a otro ámbito, ¿no? Bueno, en estos días, pues estuve también participando de unos congresos internacionales de políticas públicas. Y yo creo que por allí podría ir el asunto en establecer, pues, el rigor, ¿no? En este caso, pues de hacer cumplir esas normativas, ¿no? Entonces, o sea, como personas adultas podemos coger o recibir el mensaje en este caso, pero es algo complicado poder hacerlo cumplir, ¿no? Mientras no haya realmente un ente regulador, lo tenemos, el ente, ¿no? Que es el Ministerio de Ambiente, pero no se está actuando como deberían hacer. Claro, o sea, está, pero como que no está haciendo precisamente el papel o el trabajo. Sí, pero no. Sí, pero no. Y es increíble, es impresionante precisamente todas esas estructuras burocráticas que existen en el país. Claro. Que se crean para poder hacer que la ley se cumpla, ¿no? La regulación, el control y todo lo que tiene que ver. O sea, como tú dices, aquí hay sendos, documentos que se han elaborado para poder hacer que se cumpla ese tema de la ley. Pero, ¿quién está, en qué momento y cuándo ya se deja de lado el documento y se deja que se haga lo que sea, lo que fuera? De hecho, nosotros, mira, tú que estás en el ambiente permanentemente, me refiero a tu profesión. Tú has visto que ha habido lugares donde han habido derrames de líquidos que no son beneficiosos para los ríos, por ejemplo. Tú has visto que hay situaciones que se han creado de empresas e industrias que no están haciendo caso de la parte de la responsabilidad ambiental extendida en unos casos, en otros casos, la responsabilidad social por objeto del propio negocio. Pero, ¿quiénes son las industrias y quiénes están detrás de esas industrias? No son gente que, de alguna forma, está vinculada también a los aspectos políticos y hacen que todas esas leyes, de alguna manera, no se cumplan. Claro. Es que, justamente, eso es lo que... Bueno, ustedes tuvieron una situación bastante grave el año pasado, me acuerdo, ¿no? Allá en Salinas, ¿no? No, este año, este año, este año, justamente, fue en Carnaval. Tuvo derrames de agua, turbidas en la playa, en pleno Carnaval, en Carnaval. Entonces, como yo le decía, pues, el ente regulador como tal, pues, el Ministerio de Ambiente, pero ciertas leyes, pues, o ciertas normativas trataron de quitar o, hablemos así, prácticamente de descentralizar el asunto, ¿no? Entonces, se dieron las competencias a los gas, ¿no? A los gas cantonales. Entonces, prácticamente, pues, ellos tuvieron, pues, la responsabilidad de remediar el asunto. Y no solamente es remediar, o sea, debieron haber preveído, ¿no? De que ese tipo de situaciones sucedieran. Entonces, ellos tienen su departamento, incluso ya hablan, pues, o sea, ya no se habla del departamento de medio ambiente, se habla del departamento de gestión ambiental, dentro, ¿no? De lo que es los gas municipales, los gas provinciales. Pero ahí tendríamos que irnos realmente a ver quiénes son las personas que están manejando estos gas, o estos departamentos. Exactamente. Ya que tú tocas ese punto, ese punto que para la provincia y para Salinas, precisamente, en un tiempo en el que estaba, pues, de temporada alta, cuando ya sabemos que para estas temporadas, para ya enero, febrero, empiezan las lluvias, y que hay una palabra que casi no se hace uso de esa, ¿no? Que son precisamente los planes de contingencia, y en donde tiene que haber la prevención. Es que lo mismo pasa en todo, pasa en la salud, pasa en la parte de la alimentación, en todo. No hay una cultura preventiva. Claro, no hay preventiva. Sí, sí, perdón, que te interrumpa. O sea, y justamente eso, o sea, aparte de la prevención, o sea, no hay realmente una... O sea, lanzan proyectos o planes, pero no son planes integrales, ¿no? Entonces, por decirle, me hablabas del caso de las mascarillas. O sea, si también, ahorita no solamente es un problema ambiental el problema de las mascarillas. Estaríamos hablando también de un problema de bioseguridad. O sea, el virus lo están dejando allí mismo, las mascarillas en la calle. Entonces, o sea, el problema va más allá. Entonces, si vamos a salir con un plan o un programa educacional en el cual te diga que sí, que no usamos las mascarillas y todo, pero también digamos qué hacer con esas mascarillas, ¿no? Es igual que el tema de la recuperación de la basura, que desde lo que hacemos en casa, y que finalmente la gente se termina desilusionando porque el recolector de basura se lleva todo lo recogido, todo lo separado, y luego pues va al mismo lugar de siempre, ¿no? Aunque poco a poco hay gente que está haciendo, de alguna forma, a modo de negocio, el ya recuperar esa basura y ponerla y reciclarla definitivamente, porque esa es otra cosa, ¿no? En los temas de educación y de cómo tenemos que ver los temas ambientales, este tema de que siempre todo, las personas piensan que cogen una botella y entonces esa botella ya está reciclada. Y son hasta las terminologías, se vuelven moda y no tienen la esencia de lo que verdaderamente significa y hacia dónde quiere llegar todo el proceso. Yo antes de continuar esta conversación, quiero que me permita saludar a quienes nos están siguiendo en este momento a través de Facebook Live de periódico El Costanero. Está, bueno, saludos a María Magdalena Pizarro, Lender Torres, buenas tardes. Audio me dice, Lender, confírmame, por favor, si es verdad, estamos, no hay audio disponible. Me avisas porque yo constaté y parece que sí, que sí estamos bien con el audio. También dice, saludos cordiales. Está Patricia León, César Suárez, Wilson Méndez, Hugo Mejía. Muchas gracias a todos por seguirnos en esta conversación, la penúltima del año. Precisamente queriendo hacer de alguna manera un recuento, ¿no? Un recuento de lo que hemos pasado. Tú ahora decías, ¿cuándo fue el año pasado? Es que ha pasado tan lento y a la vez tan rápido este año, que pareciera que fue el año pasado. Pero en función, o sea, en relación a lo que tú mencionaste, mira tú, que incluso hasta el ministro del Medio Ambiente vino, vino a Salinas, vino a frentear esta situación, por decirlo de otra manera, ya más morocha. Se hablaba de que no eran aguas servidas, que las aguas estaban negras, pero porque no se había limpiado ese lugar, ¿no? Entonces son aguas lluvias, los canales son de aguas lluvias, que ya eso, y que es lo que me gustaría que profundizaras un poquito, ¿por qué siguen saliendo las aguas lluvias hacia el mar? ¿Por qué no hay otra forma de recolección del agua, que de pronto, recuerdo las albarradas en tiempos de la colonia, o qué sé yo, tiempos atrás que se recogía el agua, el agua lluvia, para poderla tener, para sembríos y todo lo demás. No hay ese proceso de canalizar esta agua, sino que todas las aguas lluvias, lluvias, entre comillas, mal manejadas, porque esa es la situación, van hacia el mar. Y no lo estamos diciendo por un afán de molestar, estamos viéndolo, hemos vivido esa situación y pasó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las aguas se van al mar lluvias? ¿Por qué no van a una albarrada y no nos permite tener agua para sembrío, por ejemplo? Ok. Bueno, el tema como tal, de estas aguas lluvias, o sea, no es que esté en lo incorrecto, ¿no? Por lo general, este tipo de aguas lluvias deben ser canalizadas a fuentes naturales, pueden ser ríos o pueden ser, en este caso, al mar, siempre y cuando sean hechas con la medida del caso. Yo vengo de dos proyectos hidrosanitarios en la ciudad de Manta, pero le digo, o sea, mi experiencia prácticamente, y es lo que he vivido, pues, en cómo se llevan las cosas aquí en el país. Bueno, si hay ciertas ciudades que están trabajando en eso, en lo que es recolección de aguas prácticamente o la disposición final de estas aguas, porque tenemos aguas lluvias, aguas servidas, prácticamente, pues, existen sistemas, ¿no? Hay un sistema, pues, sistema mixto, hay sistemas, pues, en este caso, pues, de aguas lluvias por separado, aguas servidas por separado, y el asunto, pues, que se da prácticamente es porque normalmente este tipo de proyectos que se contratan, ¿no?, solamente comprende, pues, lo que es agua potable y alcantarillado, ¿no? Entonces, no contempla lo que es agua lluvia. En la mayoría de las ciudades, los proyectos hidrosanitarios que se están ejecutando y que se han ejecutado en los años anteriores, no han contemplado prácticamente aguas lluvias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay estos problemas, por decir, de las lluvias, más que todo, pues, en las zonas bajas, ¿no?, estamos en un nivel, pues, a veces un poco más bajo que el nivel del mar. Entonces, suelen haber, pues, ciertas dificultades, pues, en el asunto del drenaje de estas aguas y suelen colapsar, ¿no? En este caso, pues, los sistemas de alcantarillado. Entonces, esa agua, pues, lastimosamente termina en el mar. O sea, se mezclan, ¿no? Ciertos sectores, como le digo, o sea, tienen el sistema de aguas lluvias, pero son sistemas obsoletos, son sistemas ya antiguos, ¿no? Y son en ciertos puntos de las ciudades. Entonces, yo me transporto, no sé realmente el caso allá en Salinas, en Santelena, en su área, pero en Manta pasa eso, ¿no? Entonces, ellos no tienen un sistema de aguas lluvias completo, ¿no? En ciertos puntos lo hay. Y cuando hay estos reboces, pues, es cuando se mezcla el agua lluvia, pues, con las aguas servidas, hay taponamientos de las redes sanitarias, pues, en este caso, pues, se produce ese desastre de contaminación. Entonces, es algo, pues, que deberían contemplar realmente un plan hidrosanitario, un plan maestro de alcantarillado. Es lo que ha venido sucediendo, pues, en nuestro país. A excepción de ciudades como Quito, Guayaquil, hemos visto, pues, otro tipo de situaciones en Loja mismo. Están llevando, pues, otro tipo de cultura en este sentido. Sí, como tú mencionas, por ejemplo, en Guayaquil se dice que al estar al lado del río, o sea, al tener el río, ¿no? Y tener el estero de alguna manera también y algunos espacios que están taponados porque ya es calle, ya es ciudad, ¿no? Claro, da la casualidad que llueve y también sube la marea. Entonces, eso hace que haya un colapso en estos sistemas sanitarios, precisamente. En el caso de Salinas, y como tú sabes que siempre hay esos secretos a voces que siempre mencionan, ¿no? Bueno, están las aguas lluvias, al menos estamos hablando del malecón, netamente, ¿no? Malecón de Salinas. Entonces, hay unos sectores que están, o sea, hay en las aguas lluvias, de hecho, están estos ductos cajón que salen, pues, por allí las aguas, pero también se dice, se dice a secretos a voces, de que hay ciertos espacios y ciertos lugares en donde, de alguna manera, se une el agua servida con el agua lluvia, ¿no? No sabemos exactamente todavía bien porque, obviamente, como tú dices, se necesita un plan maestro, se necesita un trabajo mucho más serio, serio porque todo esto que tiene que ver con la sanidad, con la salud, con la alimentación, son compromisos ineludibles de autoridades, son compromisos que son necesarios, o sea, que son parte de esa responsabilidad que como parte de la, como autoridad tiene que ejercer. Sin embargo, se deja como que no está sucio el ducto cajón y con el agua lluvia deja que salga, pues, no, porque eso es la interpretación que las personas que estamos desde afuera mirando vemos, ¿no? Ah, ya estuvo, no llovió el año, viene ahorita la lluvia y con eso se limpia, pero no hay nadie que meta ahí un carro de estos de limpieza, ¿no? Que es como lo más mínimo elemental, ya, no hay plata para nada más, pero, o sea, tampoco hay la posibilidad de un pensamiento crítico y decir, Chuso, vamos a hacer una limpieza, cojamos la escoba y limpiemos. No. O sea, son este, como le digo, los proyectos, todos estos planes deben ir, pues, también, antes estábamos hablando, pues, de la educación ambiental. Entonces, o sea, tiene que integrarse prácticamente autoridades, la misma población. En mi experiencia cuando estuvimos en Marta, yo nunca me pude explicar, imagínense, en un ducto cajón justamente lo que estaba usted explicando, o sea, cómo llegó a ese ducto cajón un colchón. Bueno, imagínense, por la línea, la línea de cómo es de aguas hervidas. Entonces, o sea, hay muchas cosas, hay muchas cosas que hay que ver, o sea, que hay que trabajar. Bueno, no sé cómo estará ahorita, pues, la administración, pero, por decir, el asunto de los sifoneros es algo muy importante. Manta, pues, me acuerdo hace dos años, no sé cómo estará actualmente, contaba con tres sifoneros, de los cuales solamente uno funcionaba. Entonces, imagínense, cuando habían esos tamponamientos, o sea, cómo teníamos que lidiar, ¿no? En este caso, pues, para poder dar soluciones. Entonces, es algo que va mucho más allá. Es algo, no solamente de ejecutar un proyecto como tal, ¿no? No, sino que deben haber, pues, otro tipo de situaciones o otro tipo de escenarios a los cuales tenemos que transportarnos y volvemos a utilizar el término que dijimos, la prevención, ¿no? Creo que nos falta mucho el asunto aquí en el Ecuador, ¿no? Pero lo importante es empezar por algo, comenzar a crear una cultura, ¿no? Que prácticamente, pues, vaya cambiando todo este tipo de situaciones. Claro, definitivamente esto es un trabajo en conjunto. Ciudadanía, autoridades, autoridades de diferentes niveles de gobierno, no solamente los locales, los provinciales, los nacionales. Un trabajo de gestión, ¿no? La gestión no solamente ambiental, la pública. La gestión pública es mi competencia. Y si no es mi competencia, ¿con quién tengo que hacer convenios, los contratos, lo que fueran necesarios para poder realmente hacer, o sea, aterrizar ya todas esas preocupaciones a un programa que verdaderamente pudiéramos ver que empieza a trabajar? Porque también las personas necesitan tener modelos para a quién seguir, ¿no? Modelos de acción. Entonces, yo tengo un modelo de acción, lo presento, lo trabajo, me involucro, y entonces la gente lo sigue, porque está viendo que hay resultados. Pero si nadie, o sea, todos estamos, es que no es así, es que no es como usted piensa, como usted cree, ¿no? O sea, la parte política, y ahora que estamos en elecciones próximamente, es importantísimo. Eso que mencionabas hace un rato, el tema de la política pública, el tema de la política pública que es importante, el saber en dónde está sentada, y esas leyes, esos reglamentos, y al final las personas que tienen que cumplir esas leyes, quiénes son. Ahora, y pasando, por ejemplo, a la otra circunstancia, que precisamente es lo que en este momento a todos nos tiene así, un poco mal, digamos que a quienes están tradicionalmente abocados a estas quemas de año viejo, ¿no? Entonces están, ya mi tradición también me la están quitando. Entonces somos muy protiles a hacer tradiciones de una cultura, que es parte de una cultura, eso no lo vamos a negar. Pero esa cultura se volvió ya un tema comercial. Entonces ahora tú sabes que muchas familias, obviamente, han visto en esta posibilidad el de poder hacer algo de dinero, algo, un negocio. Pero eso se desbordó también. Entonces ya, al menos acá en Salinas, ya era descomunal, ¿no? Rumas, derrumas y échale candela y ponle todos los puentes que sean posibles. Imagínate tú si nos tocara quemar este año en la magnitud. O sea, no sé qué le pondrían para desaparecerlo al año. O sea, mientras más suene, más como es más malo el año. O sea, hay que quemarlo supuestamente. Es la mentalidad nuestra. Exactamente, esa es nuestra mentalidad. Pero, ¿cómo ves tú? ¿Qué crees que puede salvarse? ¿Hay de pronto gente que va a monitorear esta situación? ¿Hay lugares que dicen, yo sí voy a quemarlo en el terreno baldío? Yo sí voy a quemarlo porque a mí nadie me quita mi tradición. ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? Bueno, me gustaría analizar el tema remontándonos, no, no. Tocando algo de historia, ¿no? Ese fue el tema prácticamente que teníamos concordado tratar esta tarde. Entonces, estuve investigando, pues, ¿no? Prácticamente cuál fue también, pues, el origen de toda esta cultura, entre comillas, digamos, cultura, porque podemos llamarla. Tratemos de llamarla así, ¿no? O tradición, digamos, que es tradición. Digámoslo como una tradición, ¿no? Entonces, lo que pude encontrar, pues, que inicialmente, ¿no? Fueron los españoles, ¿no? Quienes trajeron aquí al país, al Ecuador. En el siglo XVI. Y celebraban ellos un rito, ¿no? Que era la quema del judío, ¿no? Este judío, pues, era prácticamente el culpable de la crucifixión, pues, de Jesucristo. Esto fue una... ¿Cómo es una...? O tiene su principio, su origen, pues, esta información de un historiador aquí en Ecuador, que fue Rodolfo Pérez Pimentel. Luego de esto, ¿no? Es como para ir entendiendo más el asunto por dónde viene, ¿no? Luego de esto, pues, en Guayaquil, ¿no? Hablaba más o menos de los años... En el año 1842, ¿no? Hubo una epidemia de fiebre amarilla. Entonces, ¿qué hacían? Pues, la población en ese tiempo, pues, ocupaban, pues, en este caso, pues, las vestimentas del difunto, ¿no? O de la persona que había fallecido. Y las ponían afuera en la calle, pues, y las quemaban, ¿no? Entonces, esto cogió más auge en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Hasta que prácticamente, pues, se fue esto haciendo una tradición, ¿no? Entonces, tenemos que ver realmente la parte... Aquí entramos, pues, ya con... O sea, dejando un poquito aparte la parte ambiental, ¿no? Entremos, pues, en la parte... En la parte cultural y en la parte social, ¿no? Tenemos que ir viendo... O sea, realmente... A mí me llama mucho la atención esta información que encontré, ¿no? Porque, imagínense, esto viene de los españoles. Incluso hay indicios que esto también se celebraba en Roma, o sea, lo tienen y tal, y todo el asunto, pero en el siglo XV y siglo XVI. Pero ya no lo hacen, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros seguimos con esa tradición, no? Dentro de la parte social, yo lo he vivido, ¿no? No sé si ustedes también, pues, lo han palpado. Se hace la venta, se hace el diseño de un monigote, de un personaje de caricatura, ¿no? Y él se lo hace prácticamente, o lo compran, ¿no? Al gusto de un hijo que nosotros tengamos, de un niño, ¿no? ¿Y cuál es el trauma, en este caso psicológico, que recibe, pues, este niño cuando le cogen y le queman ese muñeco al frente? O sea, tenemos que ir más allá, ¿no? O sea, sería bueno analizarlo, ¿no? Respeto mucho, pues, la decisión, ¿no? De cada persona. Muchos dirán, bueno, es mi dinero, yo veré qué es lo que hago. Invierten o compran un muñeco de 100, 200, 300 dólares. Cuando realmente ese dinero, yo pienso que como ser humano, o sea, podríamos tal vez hacer una campaña y ayudar a gente que realmente lo, ¿no? Entonces hay muchas cosas, hay muchas cosas que podrían irse cambiando, ¿no? Ahora, yo hablo siempre, los planes deben ser integrales. Entonces también hay que ver la manera de cómo suplir, ¿no? En este caso, pues, el trabajo, ¿no? O por decir, el tiempo, la dedicación de estas personas, pues, que elaboran los años viejos. O sea, también hay que, o los monigotes. O sea, hay que verles también el lado como para que ellos puedan ir dejando esa área para que ellos también, porque son como, yo los veo como artesanos, ¿no? Como un trabajo de artesano. Entonces ver la forma de qué tal si no hacemos años viejos, sino que hagamos años nuevos, ¿no? Algo que pueda servir a tu casa, que lo puedas usar en tu casa y que no tengas que quemarlo, ¿no? Entonces habría que hacer realmente una valoración, ¿no? De, en este caso, de los perjuicios, ¿no? Yo creo que si nos ponemos a ver a simple vista, o sea, hay más perjuicios que beneficios en todo esto, ¿no? Entonces sería imprescindible hacer un estudio, ¿no? O sea, es muy temprano. Esto se ha dado prácticamente, pues, ahora con lo del asunto de la pandemia. Pero yo pienso que sí se debería ya aprovechar esta mala oportunidad que estamos viviendo, ¿no? Como para tratar de cambiar este tipo de situaciones e ir dando... Yo siempre me voy por los planes, deben ser, o los proyectos deben ser integrales, ¿no? Entonces, hay que ir buscando soluciones. O sea, no solamente es la parte ambiental. No tenemos cuantificado, ¿no? El país carece realmente, pues, de investigación, ¿no? Esperemos, pues, que en los próximos años, pues, esto vaya desarrollándose y podamos ver realmente cuál es el impacto, ¿no?, que tenemos por las quemas de estos años viejos. O sea, es algo muy prematuro, ¿no?, poder cuantificar cuál es el daño que esto realiza o da. Ahora, no sé si... También tenemos el asunto hasta de los animalitos, de los perros. Se asustan con los torpedos. Hay unos que hasta... ¿Cómo es? Hasta se mueren esos perros. O sea, realmente, ¿por cómo es? Da un infarto. Les da infarto. Aparte de eso, ¿quién no ha tenido la mala experiencia de al otro día salir a las calles y que se le pinche una llanta, no? O sea, son cosas que tenemos que también ir analizando. O sea, también hay personas que no están de acuerdo. También debemos respetar a los demás. O sea, yo pienso que eso es algo muy importante y sí debemos ir viendo el asunto de ir cambiando. Es un proceso. Esto no puede ser tampoco de golpe, ¿no?, más que todo la situación que está viviendo el país. Pero sí debe empezar por algo, ¿no?, hay que empezar por algo. Y tenemos esta oportunidad como para ir cambiando, pues, esta tradición. Digámoslo así, aunque a algunos les duela, pero realmente debemos ir viendo las cosas ya de otra manera. Sí, es que sabes que me he quedado así sorprendida porque precisamente este año el Ecuador, Guayaquil, sobre todo Guayaquil, empezó este proceso del bicentenario, ¿no?, del bicentenario de la independencia. Es el bicentenario que es precisamente el que nosotros tengamos que hacer esas reflexiones. Por ejemplo, si esto que es una tradición que sentimos tan arraigada como es en el caso de los monigotes y que es algo que viene desde España, precisamente algo que lo ha reseñado el historiador Rodolfo Pérez Pimentel, porque habría que ir a ampliar información a quienes deseen, pues, ver sus enciclopedias que tiene y muchos libros en relación a varios temas históricos y sobre todo muy, muy, muy bien contados porque son precisamente esa información coloquial que él pone de la historia muy interesante. Y es importante, si es que estamos tan ávidos de conmemorar un bicentenario de independencia, ¿por qué no ir desarraigándonos un poco de todas esas cosas que fueron implementadas en nuestra tradición? ¿Qué era lo que verdaderamente era tradicional para nosotros de pasar de un año a otro? Incluso irnos y remontarnos hacia esos tiempos y saber qué era lo que se hacía en la ciudad, qué se hacía en el país en aquellos tiempos. Es un poco, como tú mencionas, ir haciendo un poco de apertura de conciencia, que yo creo que nos falta bastante, nos falta bastante el ir aperturando un poco la conciencia y ya no solamente estar como esos niños que no les permiten comerse el caramelo porque les hace daño, porque se ponen hiperactivos. Acá igualmente, o sea, a ver, no me quieren permitir esto, pero vamos a buscarle de alguna manera qué es lo que verdaderamente esto significa. Mira, yo no lo había visto, yo no había visto esta historia, por ejemplo, que me pareció muy, muy buena que la hayas traído a colación, que hayas investigado y que lo miremos desde ese aspecto. Ahora, implantar, implementar, es tan, tan importante. Nosotros vivimos de las tradiciones del pasado. Todo lo del pasado es lo que lo tenemos bien, bien arraigado. Está bien para quienes quieran manejarlo de esa manera. Pero, ¿qué pasa de aquí para adelante? Es lo que nosotros le estamos dejando a nuestra generación que viene detrás de nosotros, ¿qué le estamos dejando como tradición? Es el ahondar en eso que se ha hecho, que no ha estado bien y que ahora, antes creo que tiene como unos 10, 11 años que se queman los años viejos en la playa. O sea, yo no me quiero imaginar que a alguien se le ocurra poner ahí un artefacto y hacer volar y estallar eso. Imagínate tú el peligro. O sea, eso es lo que como tradición le queremos dejar a nuestra descendencia. Es el de ponerse a pensar, ¿no? El ponerse a analizar. Y siempre tenemos posibilidades de crear nuevas cosas. Y eso también puede ser una posibilidad, ahora que estamos en la época del emprendimiento. Pueden ser nuevos emprendimientos los que se empiecen a generar a partir de estas situaciones. Ahora, mira tú, el año viejo antes se hacía precisamente de la ropa de alguna persona dentro de casa, ¿no? Se hacía el año viejo de la ropa de alguien de la casa. Ahora ya se hace con palos, piedras, papel, maché. O sea, se hacen unos dibujos hermosos, unas cosas ya monumentales, ¿no? Que incluso tú sabes que en Guayaquil ya incluso se hacen hasta de 12, 15 metros. Y eso se devolvió también una posibilidad de hacer turismo interno en la ciudad. O sea, somos súper creativos, pero para irnos hacia ese lado. Gracias. Así es. Todo lo que estás diciendo tiene mucha... Es en base a lo real, ¿no? Como que ellos dicen, pues, no sé, o la mentalidad nuestra, mientras más grande el monigote, mientras más carga explosiva tenga, mejor. O sea, esa es la mentalidad, ¿no? Es la mentalidad y cómo ha ido en evolución. ¿Qué sería? ¿Evolución o involución? Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Yo sé que nos gustan bastante los cangrejos a nosotros aquí, ¿no? En nuestro país. Pero no nos comportemos como tal. Mira, aquí hay unos saluditos. Voy a mencionarlos. Quienes nos están siguiendo, muchas gracias por estar escuchando nuestra conversación. Y quienes quieran opinar o hacer alguna pregunta, por favor, serán bienvenidos. Alicia Jaramillo desde Miami dice, muchos éxitos en este programa. Los temas son interesantes. Gracias, Alicia, por estarnos siguiendo. Francisco David Chin dice, una opción podría ser primero una asociación de artesanos que se dediquen a la elaboración de monigotes como fuente de trabajo principal. Posteriormente, pensar en desfiles de muñecos gigantes como atracción turística. Puede ser una opción. Lender Torres dice, cuando era niña, no lo dejaba quemar al año viejo. Me lo llevaba a la casa a esconderlo porque le daba pena. Dice que lo queme. Me presionaban los vecinos para que suelte el muñeco para quemarlo y lo abrazaba y no lo quemaba. Dice, aunque me decían que si no lo quemaba, te iba a ir mal. Eso es el tema de las cábalas, ¿no? Te va mal en el año siguiente. Es terrible, dice que recuerdan, dice no lo quema. Es terrible y recuerdos que decía, eso no es verdad, me iba a ir bien y no tengo por qué quemarlo. Entonces, ella hace un poco lo que tú mencionabas, ¿no? Mira los traumas psicológicos que se van generando. Precisamente porque un niño no entiende precisamente esto que se entremezcla. Se entremezcla el tema de la tal tradición más estos temas de las cábalas y de que si me va a ir bien, que si me va a ir mal. ¿Será por eso que le van también a los gobernantes? Digo, porque siempre los queman. ¿Le va peor? Le va peor, no sé. Bueno, es que lo que es mejor para mí o mejor para ti tampoco no es mejor para el otro. O sea, entonces cada uno le va bien porque ganó. O sea, y porque está haciendo lo que hace y le resultó. O sea, y a lo mejor para ti y para mí eso no está bien. La manera, cómo. Pero así son las cosas, pues, ¿no? Hay muchos temas de reflexión. Dice, hace unos cuatro años, igual Lender mismo dice, hace unos cuatro años realicé un foro en la Biblioteca Municipal de Guayaquil del trabajo de los artesanos que realizan las esculturas de papel para dar ideas, para redireccionar este trabajo. Que sea para fiestas temáticas y otras alternativas no contaminantes. Carlos Mejía también nos está viendo. Muchísimas gracias a todos y sus opiniones siempre son buenas para poder también conocer, primero, saber que nos están siguiendo. Y segundo, para que alguna acotación adicional a esto que se menciona, Juan. Sí, bueno, estábamos viendo, pues, el asunto de todas las cábalas, de todas las costumbres que tenemos aquí en el país. Sí, ya es tiempo, le digo, o le trato de compartir, ¿no? De que vayamos cambiando, pues, esta cultura o esta tradición o malas tradiciones. Bueno, estamos viviendo, pues, un mundo diferente, un mundo con tantas situaciones, con tanta incertidumbre, ¿no? Que debemos tratar, pues, de ir viendo las cosas de otra manera, ¿no? Como le digo, hay que tratar de cambiar, de cambiar esto. Así es, es necesario mirar hacia otra dirección. Mirar hacia lo que aún y cuando piense que yo soy la única o soy la única persona que hace esto o que hace aquello. No dejar, no dejarnos imbuir por la gran masa, por la gran mayoría, ¿verdad? O sea, el otro hace eso, a mí no me gusta, yo voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta. Pero dentro de lo que tiene que ver, porque también hay un principio básico, ¿no? Que el hecho de, o sea, de que uno tiene que hacer hasta donde uno es posible medir. Pero cuando ya le afecta al otro, cuando ya la otra persona se ve afectada dentro de las cosas que yo estoy haciendo, entonces también tengo que parar y saber que la otra persona también tiene que, de alguna manera, tiene su razón, tiene sus motivos y no podemos estar en ese conflicto y en esa situación. Alguien, alguien de los que hizo los comentarios, o sea, hubo una idea bastante importante, ¿no? Y me hizo transportar a otros lugares, el asunto de los desfiles, pues con carros alegóricos, ¿no? Entonces, yo pienso, o sea, los artesanos que diseñan realmente, pues este tipo de muñecos, pues, ¿no? O sea, podrían incursionar en algo diferente, o sea, en darle vida, ¿no? A estos monigotes, ¿no? Me transporté al Carnaval de Brasil, los carros alegóricos que hoy hacen, en las fiestas de, creo que es en Pasadena, en California, también una vez al año, también desfiles de las flores. Tenemos también en, bueno, en Nueva York también hay las fiestas de San Patricio. O sea, hay cosas que se pueden ir cambiando, o sea, dándole, e incluso puede tener un valor agregado, ¿no? Un valor agregado en cuanto hasta al turismo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden darle otro giro, otra forma, ¿no? Y como le decía, pues, hay que establecer o hacer cumplir, en este caso, las normativas. Igual, pues, prácticamente ya tomando, pues, en cuenta o incursionando más para los gobernantes, más que todo, pues, el asunto de las políticas públicas, ¿no? Para ser realmente valederas o que se ejecuten, pues, estas normativas. Entonces, hay mucho, Olga, hay mucho por hacer. Estamos todavía en pañales en esta situación. Y que valga la mala experiencia, pues, que estamos viviendo ahora en estos momentos como para poder comenzar a dar un giro, comenzar a tomar conciencia, pues, prácticamente de situaciones que hacen daño, ¿no? Que hacen daño a un cierto grupo o a parte de la colectividad. Yo creo que aquí en el Ecuador todavía no cambiamos esa mala costumbre de hacer nuestras cosas a nuestra manera, ¿no? Sin importar el vecino que vive al frente. Entonces, pues, es algo que ya le digo, tenemos que trabajar mucho en ello. Y es cultura, es cultura. Lastimosamente adoptamos las malas costumbres, las malas culturas, pero las buenas no las adoptamos. Entonces, debemos empezar por esa parte. Pero, asimismo, pues, tenemos que tener una normativa, una parte legal, ¿no? En este caso, pues, que se sancione, pues, en este caso, a quienes incumplan, ¿no? A la normativa que se haya impuesto o que esté existente en el momento, ¿no? Entonces, hay mucho, hay mucho. No solamente es el caso de los monigotes, ¿no? Que esto es un tema muy, muy amplio, ¿no? Tenemos muchas cosas por hacer acá en el país. Es totalmente de acuerdo. Y mira que justo cuando comenzábamos la conversación, esto es desde la niñez, hay muchos temas que precisamente tienen que ver con la educación y que no siempre todos los gobiernos apuntan a ese tema, ¿no? Porque es algo que es un tanto intangible, o sea, y es a largo plazo. A lo mejor todo lo que como gobernante empiezo a hacer ahora, esto recién va a tener una incidencia en 20 años. Entonces, a nadie le interesa. Entonces, no le interesa, ¿no? No me interesa. Es igual como cuando se trata de los temas del alcantarillado, de estas obras que son subterráneas, donde tienes que levantar todo y crea malestar en las personas. Y que, claro, cuando ya el agua llega por la llave y cuando ya el servicio higiénico va, o sea, ese día del día anterior no se siente, o sea, es como que si toda la vida hubieras tenido el agua, o sea, ya te olvidas de todos esos problemas que tenías. Sin embargo, en el tiempo, en el momento, no somos un poco tolerantes, o sea, no hay tolerancia a la hora de que si se está haciendo un trabajo de esa magnitud, el que hace y el gobernante que tiene que hacerlo, hay que darle todo el apoyo para que pueda hacerlo de la manera más adecuada. Todos los gobernantes tienen en este país cinco años para estar, no perpetuados, porque aquí no hay dictaduras, se supone. Aquí hay gobernantes de cinco años y te toca a ti hacer esto, al próximo le tocará lo otro, y en conjunto lo que hacemos es una sociedad más armoniosa, con mayor bienestar, pero no es porque tenemos que quedarnos 20 años haciéndolo nosotros todo el tiempo, o sea, la misma persona. Y como no hay continuidad, te tiene que haber pasado en alguno de los programas que tú has hecho, que trabajas, haces y no hay continuidad. Viene el nuevo, la otra persona que va a gobernar y quiere borrar todo lo que el otro hizo. Entonces, son esas pérdidas de tiempo, ¿por qué? Porque no se termina de alinear el propósito de la política, que es la comunidad, la sociedad del país. Entonces, van quedando esas estelas. Y eso pasa, imagínate tú, en los temas ambientales, ¿cuántos lugares aún necesitan agua? Necesitan alcantarillado. Necesitan saber por dónde se van a ir las aguas lluvias. ¿Qué pasa con esos planes? ¿Por qué crees tú que en su momento no se comienzan a trabajar y por qué no se ejecutan sin que ya están? ¿Hay algún lugar del país que tú digas, este es un modelo al que debemos seguir? Bueno, justamente, pues, entrando a este nuevo ámbito de las políticas públicas, yo pienso y tengo la fe de que existiendo o habiendo un gobierno de turno que se enfoque realmente en cambiar el sistema de las políticas públicas aquí en el Ecuador, podemos comenzar a generar cambios. No nos olvidemos de cómo se han llevado, yo no soy político, nunca he participado en políticas, pero cómo se han llevado, pues, los planes, los proyectos, las obras en el país, ¿no? Entonces, los mismos gobernantes de turno a nivel provincial, cantonal, a nivel de país, muchas veces se vuelven egoístas, ¿no? Se vuelven egoístas al no dejar que llegue, por decir, inversión de otros lados. Y justamente dentro de las políticas públicas, pues, entra, en este caso, porque no nos olvidemos que, por lo general, estas obras o estos proyectos son financiados por organismos internacionales, Banco de Desarrollo, Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el momento de ejecutarse las obras que ellos financian, ellos ponen sus organismos de control, ¿no? Entonces, los gobernantes, ¿no? O la gente que está de turno, huyen, ¿no? Por las exigencias que ellos ponen, ¿no? Ellos son muy estrictos en la parte ambiental, en la parte de seguridad, en la parte social, en la parte de ambiente. Son puntos que ellos controlan mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál de esos puntos tú crees que es a los que le huyen más? ¿Cómo? De esos puntos, ¿a cuál crees tú que le huyen más? A todo. A todo. Sino que ahí viene también, no solamente es el asunto, es que todo, es que todo viene a ser un conjunto, ¿no? Todo viene a ser un conjunto. Bueno, en la parte ambiental siempre nos ven como la piedra en el zapato. No, pero no es que somos los malos de la película ni nada, pero siempre es como que nos ven ahí como la traba, ¿no? Pero el asunto es trabajar y que la obra se ejecute, ¿no? Entonces, aparte de eso, viene el asunto, pues, de los recursos económicos del proyecto, ¿no? Entonces, eso también es controlado, ¿no? Por estos organismos de control, ¿no? Entonces, muchas veces rechazan este tipo de proyectos porque no pueden llevar, ¿no? O sea, no es tan fácil el llevar. No. No tengo un beneficio. Entonces, es algo que, aparte de la cultura, todo lo que tenemos que cambiar, yo pienso, estoy, o le tengo mucha fe a este punto, pues, y ya comenzarán a escuchar en los próximos días en las noticias, en medios de comunicación, el tema de las políticas públicas. Para mí es algo que se viene, es lo que se va a venir ahora, ¿no? Prácticamente es una herramienta, ¿no? Que tenemos para poder avanzar, en este caso, pues, con tantas necesidades, con tantos problemas que tenemos, con tantos problemas de pandemia económicos, problemas de corrupción y todo. Esperemos, pues, que los gobiernos de turno, pues, o los que vienen, sean los mejores, pues, y, pues, den paso prácticamente a que estas políticas nuevas o estas nuevas políticas públicas o las reformas que se den sean, pues, para el beneficio de todos quienes estamos aquí en este lindo país. Así es. Yo creo que una de las cosas que, al menos yo también tengo, es mucha fe siempre. Y soy muy positiva, y sobre todo porque siempre veo que hay más cosas por hacer. Y eso a mí como que me llena de mucho entusiasmo. Porque yo digo, bueno, hay cosas por hacer. Pareciera que no hay nada. Sin embargo, siempre, mira, en esta conversación hemos visto cuántas cosas que son posibles y se necesita hacer, ¿verdad? Claro. Sin embargo, dime tú, ahora que no vamos a quemar el año viejo, ¿tú cómo crees, tú cómo vas a despedir este año y de qué manera crees que vas a hacer que lo anterior quede borrado y que lo nuevo sea lo que verdaderamente genere esperanza en todos? Bueno. Este año, pues, espero, como todos los años, ¿no? O sea, no le puedo decir, yo nunca quemé un monigote. O sea, sí lo hice. Pero ya los últimos años, o sea, hace cinco, seis años atrás, no he participado mucho del asunto, he visto y todo, pero no estoy ahí con ese fervor o esa cábala de quemarlo al año. Será un día no normal, ¿no? Será un día, pienso yo, de unión familiar, de reflexión, ¿no? Por todo lo que hemos vivido, por tantas personas que ya no van a estar, pues, con nosotros, ¿no?, que se han ido. Entonces, yo pienso que es una fecha, aparte de ser triste, pues, que nos dé mucha esperanza, ¿no? Igual ese es el mensaje, pues, para todos, pues, quienes están ahorita siguiendo también el programa, para ti también, Olga. Gracias. Que sea un año, pues, de muchas bendiciones, de éxitos, pues, en todas las labores que tú estás también realizando. Son labores positivas, labores que hasta cierto punto, o bastante, diría yo, pues, llegan a las personas, ¿no? Das ese punto como para tomar las iniciativas, ¿no? Y, bueno, este es un año bastante, ha sido un año bastante duro para todos, ¿no?, en todos sentidos. Y tener la fe, la esperanza de que en los próximos días, pues, tengamos ya algo más de normalidad, ¿no? Hay que ser conscientes, ¿no?, también de la situación que vive el país, que está atravesando el país, o sea, esto no termina con el asunto de que ya hay una vacuna, ¿no? Esto es un proceso. Entonces, tenemos que ser conscientes, estar preparados igual, porque, o sea, el problema sigue, ¿no? El problema sigue, pero tenemos que tratar de tener fe, optimismo, seguirnos cuidando al máximo, ¿no?, pero tenemos que igual seguir adelante. La vida continúa. La vida continúa. Así es, mi querido Juan, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, de conversar en este espacio, que verdaderamente ha sido un tiempo que también de poder impulsar y hacer cosas que en su momento tampoco no las había pensado hacer. Si no es por la pandemia, a lo mejor no lo hubiera hecho, ¿no? Es el que me puede enfrentar ante una cámara, a pesar de ser periodista, no estaba acostumbrada a estar haciendo este tipo de actividades. Sin embargo, creo que fue una buena oportunidad para, sobre todo, mostrar a esos amigos, a esas amigas que se han presentado en estos días y que yo el día jueves, mis queridos amigos, quienes quieran seguirnos, el día jueves voy a tener un invitado muy especial y adicionalmente a eso voy a hacer un pequeño resumen de lo que han sido estas conversaciones frente al mar que empezaron precisamente en este tiempo de pandemia. Así que muchísimas gracias, Juan. Esperamos para el año 2021 empezar ese programa que tenemos pendiente, ese programa que vamos a empezar a crear para poder hablar de todas esas tantas cosas que tú mencionas que hay que hacer, que son necesarias hacer y que tenemos que, a través de la comunicación, dar a conocer a las personas para ver de qué manera se van alineando a nuevos propósitos. Así que a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos el día jueves 31 de diciembre a las 5 de la tarde para, pues, terminar este año, Dios mediante, y desear, pues, la mejor de las suertes para el siguiente. Muchísimas gracias, entonces. Bueno, gracias a ti, Olga, también por esta oportunidad y espero, pues, seguir tocando o tratando temas tan importantes. Tenemos muchos temas por hablar. Así es. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! Estuvo chévere. Gracias. No, estuvo chévere. A mí me tuvo amena la conversación. Y tenemos muchos, muchos temas por hablar. Ahí van a ir saliendo siempre otros temas. No tiene, no tiene link. Ahí es de todo. Hay mucho por. Ok. Aquí lo vamos a retransmitir luego por YouTube, así que ahí te lo paso el link luego. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.